Bien, en este momento estamos al aire. Gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda conferencia en física para las tardes de invierno. En esta tarde contamos con la presencia del profesor Máximo Bañados, actual decano de la Facultad de Física e investigador con casi 30 años de trabajo en la academia. El profesor Bañados es autor de numerosas publicaciones en física teórica, siendo su especialidad la relatividad y los agujeros negros. Su obra científica ha sido reconocida con un alto índice de citas. También nos está acompañando hoy en el panel el profesor Alberto Faraghi, quien responderá a las preguntas que el público pueda hacer a través del questions and answers. El día de hoy el profesor Bañados nos hablará de la evidencia sobre el Big Bang. ¿Hubo realmente una gran explosión? Máximo, por favor, puedes compartir la pantalla. Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación a participar en este ciclo. Este ciclo lleva ya varios años. Me parece que es tercera vez que yo participo en él y estoy muy contento, muy orgulloso de poder hablar del tema de la relatividad, que es realmente una de mis pasiones. Me gusta mucho este tema. Voy a compartir pantalla. Juan, dime, ¿se ve completa o no? No. Ahora sí, Espeto. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, el tema es la evidencia sobre un Big Bang. Antes de comenzar la charla quiero comentar algo, y probablemente muchos de ustedes lo vieron en las noticias. Nuestra facultad de física, que tiene un instituto de física y un instituto de astrofísica, sufrió anoche un gran incendio, un incendio de grandes proporciones, que afectó mucho a nuestras instalaciones. Yo estuve a punto de cancelar esta charla porque, por supuesto, fue una situación muy especial, pero conversando con el Instituto de Astronomía, con los profesores del Instituto de Astronomía, ellos dijeron, no, hay que seguir adelante. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer un homenaje a los bomberos, porque sin ellos este incendio hubiera sido muchísimo, muchísimo peor. Fue impresionante la rapidez con que controlaron el fuego, pese a que lamentablemente tenemos muchos daños materiales, solo materiales por suerte también, no hubo daños a personas, pero sin el valiente y decidido y profesional actuar de bomberos, esto hubiera sido mucho peor. Ahí están los bomberos formados al final, cuando ya habían terminado el trabajo, y aquí esta linda foto, eran las 12 de la noche, más tarde a las 12 o casi las 1 de la mañana, en que ellos ya comenzaban a retirarse después de haber dejado todo seguro y apagado. Entonces, bueno, con esta foto inicial quiero comenzar la charla hoy día. Tiene que ver con el Big Bang, la pregunta es si es que realmente hubo o no un Big Bang. A mí mucha gente me pregunta siempre, ¿qué es el Big Bang? ¿Cómo puede ser un inicio? ¿Qué había antes del inicio? Etcétera. Y entonces, esta es una oportunidad un poco de contar algunas de las cosas que yo he pensado sobre el Big Bang, sobre la historia. Y no voy a entrar, por supuesto, en los detalles, esto es un tema bien complejo, pero voy a hacer una rápida mirada, un poquito de los ingredientes principales, y al final dar mi opinión personal sobre la historia y si el Big Bang existió o no. Bueno, esto parte de muchos, muchos, muchos años, desde la esfera celeste de los griegos, Copérnico, Galileo, la comprensión de que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol parecía ser por un momento el centro, evidentemente y eso tampoco dudó mucho. De ahí hay mucha, mucha gente. Yo voy a mencionar más adelante, esto es imposible nombrar a todas las personas que han contribuido en la comprensión del universo hoy día. Pero una lista rápida, uno puede hablar de, por supuesto, Copérnico, Galileo y mucha gente que desarrolló la teoría heliocéntrica. Y luego, bueno, Newton, por supuesto, yo no lo puse aquí explícitamente, pero Newton acá es un ingrediente fundamental. Einstein, hablando de la expansión, Einstein es interesante porque él fue el que construyó la teoría matemática, que predecía la expansión del universo, sin embargo, él no lo creyó. Y luego vamos más adelante de nuevo, él no lo creyó y fueron otras personas que se dieron cuenta de esta propiedad, de la teoría de la relatividad. Lemaître fue el primero, él es un sacerdote delca, él fue el primero que descubrió de que la teoría que Einstein había construido predecía la existencia aparentemente de un inicio, predecía una expansión y al mismo tiempo un inicio del universo. Eso era algo absolutamente revolucionario en el momento. Imagínense por años, miles de años, que se pensaba que el universo era una cosa estática, en la cual simplemente vivíamos. Esta idea de que el universo era algo dinámico era realmente notable. Bueno, Lemaître fue el primero y luego Hubble. Lemaître, él era sacerdote, para él también había algunos conflictos con la idea de creer de que él, de cierta forma, decía que el universo había tenido un inicio. Hubble fue mucho más explícito al respecto y por eso se reconoce como la ley de Hubble muchas veces, pero hoy día ya ha quedado clarísimo que Lemaître fue el primero y por supuesto Hubble fue un descubrimiento independiente y Hubble lo anunció con bombo y platillo y fue considerado por muchos años como el descubridor de la expansión del universo, pero en realidad fue Lemaître. Bueno, hay que mencionar el modelo estándar de la física de partículas, que es una teoría paralela a la relatividad en cierto sentido, pero ya ha sido muy muy importante la comprensión de esta teoría para poder realmente entender todos los fenómenos necesarios para comprender la dinámica del universo. Un tema que voy a hablar muy poquitito, pero que es muy importante, que se llaman las anisotropías del fondo microondas y que cumple un rol muy importante. Es un hito cuando esto fue descrito y luego cuando fue medido, más aún, primero fue la predicción y luego fueron las mediciones, y eso es lo que se llama la cosmología de gran precisión. Es muy interesante que históricamente la cosmología o la astronomía era como un área con grandes barras de error en que las cosas se medían en distancias muy grandes con un más menos enorme, pero con la llegada de la radiación de microondas y especialmente con la anisotropía de esta radiación dio origen a esto, lo que se llama la cosmología de gran precisión. Debo advertir que yo no soy astrónomo, yo soy físico, yo me voy a concentrar más en el lado físico de esto, no tanto en el lado astronómico, pero por supuesto ya estas dos cosas han caminado de la mano. Einstein también era físico, pero la verdad que esa distinción es un poquito ociosa, uno no debería hacer ese tipo de distinciones, somos científicos. Bueno, inflación finalmente, que casi no lo voy a tocar, la inflación es el comienzo de la cosmología cuántica moderna y que ya desde los años 80 ha dominado como el modelo de expansión del universo que vemos hoy día. Uy, disculpen. APT, disculpen. APT, el... Wow. Se me fue la última página. Bueno, ¿qué es el Big Bang? Una gran explosión. ¿Qué había antes del Big Bang? ¿Qué fue lo que explotó cuando algo explota? Es porque hay algo que explota. ¿Qué es lo que da ese algo? ¿O no había nada? ¿O tal vez el Big Bang es la creación del espacio, la creación del tiempo, la creación de la luz, la materia? Son muchas las preguntas. Son muchas, muchas las preguntas que uno se hace con respecto al Big Bang. Yo voy a... Al final voy a comentar mi opinión o qué me gustaría a mí que fue del Big Bang. Quiero hacer un pequeño homenaje aquí a profesor Steven Weinberg, quien nos dejó hace solo dos o tres semanas atrás, hace muy poco, Steven Weinberg fue uno de los físicos más relevantes de la segunda mitad del siglo XX, premio Nobel de Física por el modelo estándar. Weinberg hizo grandes aportes a la cosmología y a la física particular. Él escribió un libro muy, muy influyente en relativa general. Yo como estudiante lo usé muchísimo, un libro muy bonito, muy claro, con mucha información, y al mismo tiempo hizo contribuciones fundamentales a la física particular. o sea, es muy... Una persona que participaba, por así decirlo, en los dos grandes edificios de la física, que son la realidad general y la física partícula. Weinberg nos dejó hace solo un par de semanas atrás y quería tener un segundo para hacerle un pequeño homenaje. Hay un libro que él escribió y que se llama Los tres primeros minutos del universo, un libro fascinante en que describe la creación, básicamente, de cómo se crearon las partículas, cómo aparece todo lo que vemos hoy día. Un libro muy bonito, es muy cortito, un libro de divulgación, no es un libro técnico, es complejo, no es una novela, es un libro de ciencias complejidas, pero para cualquier lector interesado, es un libro muy bonito, escrito hace muchos años atrás. Junto con Weinberg, entonces, me gustaría hacerle homenaje a tantos físicos y físicas, y científicos en general, que han sido los creadores de toda esta teoría impresionante, de gran precisión, y una gran comprensión del universo. Bueno, el Big Bang uno se imagina como una gran explosión, pero cuando uno se imagina esto, surgen demasiadas preguntas. Como la pregunta crucial es, cuando uno dice, explotó un tarro de encina, bueno, había un tarro de encina y ya explotó. Yo no puedo simplemente decir, explotó nada. ¿Qué significa eso? Es una pregunta muy delicada, uno puede simplemente decir, no, bueno, algo. Entonces, si es que había algo antes, entonces el Big Bang no es el inicio del universo, el inicio del universo estaba anterior, porque había algo que fue lo que explotó. Entonces, hay un montón de preguntas asociadas a esta idea del Big Bang. Entonces, la idea de esta charla es básicamente revisar un poco esas preguntas de manera, por supuesto, no técnica, muy superficial, pero tratando de sacarle un poquito de trote y hacer un poquito de debate. Las preguntas son, ¿el universo ha cambiado tamaño? Realmente hay una expansión. ¿Qué significa una expansión? Si el universo es infinito, ¿qué significa que el universo se está expandiendo? Es una pregunta muy natural que mucha gente tiene. Yo voy a intentar responderla un poquito más adelante. ¿O el universo es finito? Tal vez lo que ocurre es que el universo es finito y se expande, como cualquier cosa finita, que está agrandando su tamaño, eso podría ser... Igual es difícil imaginarse un universo finito. Sin embargo, la matemática moderna permite perfectamente bien entender eso. O sea, es una posibilidad, podría ser, que el universo sea finito. De hecho, no sabemos hoy día si el universo es finito o infinito. Los datos... No hay suficiente precisión como poder decir con certeza una u otra posibilidad. O sea, hay que trabajarla con las dos. Las dos están en la mesa. Y entonces, bueno, si hubo un comienzo, ¿qué había antes? Una pregunta clave. Toda esta teoría se ha desarrollado en base a dos columnas principales. Por un lado, las observaciones y por otro lado, la teoría. Y estas dos han ido caminando muy de la mano y es muy interesante cómo una se apoya a la otra. A veces uno se confunde, a veces no sabe y esto es una observación o es una teoría. Las observaciones, entonces, son los grandes telescopios que nosotros tenemos la suerte en Chile de tener hoy día estas grandes instalaciones de ALMA en nuestro propio territorio. Eso ha desarrollado mucho la astronomía en Chile. Vuelvo a nombrar este lamentable incendio que tuvimos ayer justamente del Departamento de Astrofísica y del Instituto de Astrofísica de nuestra facultad. Pero bueno, ha sido un camino fascinante tener todos estos instrumentos en el norte en que podemos observar el universo. Pero junto con la observación es muy importante ir desarrollando una teoría. Y la teoría que vamos a usar, la teoría principal que se usa en este camino es la teoría de Einstein. Esta es una foto notable de esto es un tren en un cementerio de trenes en la ciudad de Juni, en Bolivia. Alguien, yo no tengo la menor idea de quién fue, escribió en este tren las ecuaciones de Einstein. Estas son las famosas ecuaciones que predicen la expansión del universo, predicen muchas otras cosas que las voy a comentar rápidamente acá. Estas ecuaciones son una maravilla, simplemente una maravilla. Junto con el modelo estándar que también no lo menciono acá directamente pero estos son como los dos pilares de la física teórica. Las ecuaciones de Einstein que son estas ecuaciones que están aquí y las en modelo estándar. Bueno, esta es una foto muy bonita que yo no sé quién fue tan creativo de escribirla en un tren. Entonces, estas dos columnas se van complementando, se van ayudando una a la otra y se ayudó construyendo esta tremenda teoría de gran precisión en quien había increíbles predicciones. Eso es lo interesante, que uno haga predicciones que luego son medidas. Cuando ocurren en la decisión contraria, la teoría ahí cuando dice sí, yo lo sabía pero no es tanta la gracia, pero lo que es increíble y lo que Einstein logró de manera impresionante fue hacer previsiones, es decir, este fenómeno debe ocurrir y ahí fueron los astrónomos y miraron y ahí estaba el fenómeno. Eso es lo impresionante. Bueno, lo que pongo énfasis aquí es que hay una gran complementariedad y consistencia entre las dos. A veces se producen conflictos, evidentemente, de hecho, hay un conflicto hoy día activo en la edad del universo. Hay un pequeño conflicto ahí, no es tan grande, pero está fuera de las barras de error, por así decirlo, y tiene a muchas personas rascándose la cabeza de cuál es la posible solución. Bien, la teoría de la realidad general, ¿qué es? Hablemos cinco minutos sobre esta teoría. Es una teoría sobre el espacio mismo. La teoría de la relatividad no es, en principio, por supuesto que está complementada y requiere la materia. Pero la teoría de la relatividad es una teoría sobre el espacio mismo, el espacio que nos acoge, el lugar que nosotros ocupamos. Cuando uno piensa en la relatividad no tiene que pensar en estrellas, en galaxias, en planetas o en la luz. Uno tiene que pensar en aquel ente extraño, intangible, invisible, inoloro, etcétera. No tiene ninguna particularidad que uno pueda con las manos tocar que nos acoge, en el cual nosotros vivimos. Ahí viven los planetas, viven las galaxias, el sol, las estrellas, etcétera. La teoría de la relatividad es una teoría sobre ese objeto, ese objeto que es invisible. Eso es parte de la generalidad de Einstein. Hace una teoría sobre este objeto que es la cual, de hecho, no podemos tocar, pese a que vivimos en él. O sea, lo tocamos todo el día. Pero esa es la teoría sobre ese objeto. Este objeto tiene forma, pese a que no lo vemos, tiene forma. Y la idea es la siguiente, el concepto es simple de entender. La idea de Einstein es esta, si yo tengo un espacio plano, o sea, si este objeto es plano, uno se imagina que los objetos siguen líneas rectas. Entonces hay una hormiga caminando por una hoja de papel, la hoja de papel es plana, y ella sigue una línea recta. Eso es lo que, de acuerdo a la teoría de Einstein, ocurre cuando no hay materia. Si no hay materia y no hay energía, no hay ni luz, ni materia, por ejemplo, en la mitad del espacio interestelar, muy lejos de cualquier estrella, muy lejos de cualquier objeto material, ahí, este espacio, este objeto, como digo, intangible, que nos acoge, es plano, completamente plano. Y si yo suelto una piedra, esa piedra sigue en línea recta. Eso, de hecho, Galileo ya lo tenía claro, ya de que una piedra va a seguir una línea recta. Pero, si yo pongo materia, entonces, este objeto se curva. Y, los objetos ahora siguen una línea curva. Esto sería como una hoja de papel que yo he curvado, debido a la materia, la curvó, y esta hormiga, que caminaba antes por un espacio plano, ahora camina por un espacio curvo. Y, por lo tanto, sigue una línea curva. Entonces, por ejemplo, la Tierra gira en torno al Sol, y esa línea es una línea curva, no es una línea recta, es una línea curva, una elipse, no es exactamente una elipse, lo vamos a comentar, pero esa línea curva se debe a que el Sol curvó el espacio en torno al Sol. Esa es la idea de la relativa general. Los ejemplos son muchísimos, cada vez que uno se cae, por ejemplo, o el movimiento parabólico, cuando yo tiro una pelota, una pelota sigue una parábola, esa parábola es una línea curva debido a este efecto. Hay mucho que elaborar ahí, ya hay mucho que elaborar, hay que tener cuidado porque son muchos los detalles, pero la idea solo me interesa la idea intuitiva. Bueno, esta idea que parece tan loca, Einstein lo llevó a una cosa muy precisa y eso es lo increíble, no es solo la idea, no solo inventó un concepto, ah, pensemos que esto es una cosa de curvatura, no, escribió una ecuación muy precisa, esta es la misma ecuación que está actividad en el tren, es una ecuación muy precisa que permite determinar la geometría dada la materia. Entonces, lo que hay acá, el lado izquierdo de esta ecuación son conceptos geométricos y el lado derecho son conceptos de materia, materia y energía y él estableció esta relación. Si hay materia, hay geometría no ideal y viceversa. Y aquí está esta frase muy precisa, la materia determina cómo se curva la geometría, sin embargo, la geometría luego determina cómo se mueve la materia. Entonces, es un problema acoplado bastante complejo. El objetivo de esta charla no es resolver estas ecuaciones, obviamente que no, esto yo lo pongo aquí como algo artístico, como un cuadro, porque yo las encuentro maravillosamente bonitas estas ecuaciones y para mí son como un cuadro, yo lo podría tener en mi casa en el Libby, pero lo llevamos a conversar rápidamente, primero es la evidencia de que estas ecuaciones son correctas y luego ir al problema del Big Bang. Bueno, ahí están escribiendo las ecuaciones en una versión simplificada que él, bueno, fue mucho trabajo, es una foto muy bonita en que él mismo está escribiendo esta idea. Bueno, la evidencia, rápidamente, yo estoy seguro de que muchos se han escuchado hablar probablemente de estas ideas, la luz, por ejemplo, no tiene masa, si yo pensara en términos newtonianos, las cosas atraen cuando tienen masa, la luz no tiene masa, entonces la luz debería seguir una línea recta cuando pasa cerca a un objeto porque no siente la gravitación, eso no es cierto, la luz se curva y está este famoso telegrama porque este fue este fue el primer descubrimiento que verificó la teoría de Einstein, Einstein le mandó un telegrama a su mamá cuando él recibió la noticia de que se había descubierto, su predicción había sido confirmada, Einstein le mandó un telegrama a su madre y ella dice tengo una noticia extraordinaria hoy, Eddington me comunica en un telegrama que ha logrado medir la deflexión de la luz pasando cerca al sol, cariño Albert, no sabemos cuánto comprendió realmente la mamá, pero Albert Einstein en ese momento supo que ya su legado científico pasaba a otro nivel, así fue, tal cual, la Tierra en particular, por ejemplo, es una foto muy bonita, bueno, se usa mucho, la Tierra, por ejemplo, curva el espacio y la Luna gira en torno a ella, en el caso de la deflexión de la luz, esto da lugar a un efecto que se llama lente gravitacional, que lo voy a describir en un segundo con más detalle, pero este gráfico es bonito, acá hay una estrella, la estrella emite luz, pero la luz sigue en una línea curva y llega a la Tierra por el lado izquierdo y otra luz de la misma estrella puede llegar por el lado derecho y lo que se ven es como que haya una estrella acá y otra estrella acá, eso es lo que se ve, pero en realidad es solo una estrella, más concretamente, o sea, en un diagrama, si tengo una estrella acá y aquí está la Tierra, este rayo sigue una línea recta y este es el rayo que llega a la Tierra y que yo lo voy a ver y digo, ahí hay una estrella, sin embargo, hay muchos otros rayos que yo no voy a ver porque simplemente no chocan con la Tierra, yo veo aquí el rayo que llega a la Tierra, pero si estuviera el Sol entre medio, entonces ese rayo que iba a llegar a la Tierra ya no llega porque choca con el Sol, pero este rayo que no iba a llegar a la Tierra, sí llega porque el Sol lo curra, entonces este rayo sigue una línea curva y aterriza en la Tierra, entonces yo voy a ver la estrella gracias a la presencia del Sol, de cierta forma, pero con un rayo que no es el rayo verdadero, eso genera un conflicto porque ahí aparece el concepto de posición aparente, porque aquí el telescopio ve un rayo viniendo en este ángulo y entonces él o la astrónoma podría pensar de que la estrella está acá en una posición completamente incorrecta, y eso es justamente lo que me dio Edito, de que cuando un rayo pasa cerca del Sol, el rayo se curva y las estrellas se ven con una posición aparente, ahora hay una tremenda dificultad acá porque si uno tiene una estrella detrás del Sol, la luminosidad del Sol es tan grande que uno no ve la estrella, evidentemente, imposible ver esa estrella, por eso se necesita un eclipse, se necesita que esté la Luna entre medio, y la Luna genera una sombra del Sol y esa sombra va en un pedacito justo, uno va a poder ver la estrella que está atrás, por eso es que los eclipses que ocurrieron aquí en Chile fueron tan relevantes en este último tiempo, por ejemplo, para medir este efecto, un eclipse es crucial para poder medir esto, y Eddington tuvo que viajar a una isla, a Santo Tomé, a una isla en África, una expedición tuvo que hacer porque él sabía que en cierta fecha muy precisa iba a haber un eclipse y por lo tanto tenían la opción de ver una estrella que iba a estar detrás del Sol y la idea fue medir la posición desviada de la estrella y eso se midió con total precisión en 1.74 arcos y dándole absoluta la razón a Einstein que había hecho esta predicción. Bueno, eso fue el año 1919 y confirmó la teoría de Einstein. Son muchas otras las predicciones que hizo Einstein. Por ejemplo, los relojes en la Tierra transcurren un poquito más lento que un reloj en un satélite. Es un efecto medible. De hecho, Halfway y Kitting en el año 1974 se subieron a un avión con un reloj atómico y dejaron el otro reloj en la Tierra. El avión recorrió una larga distancia a gran altura de manera porque este efecto es muy pequeño. Un efecto muy pequeño. Por eso, el avión recorrió una larga distancia a lo más alto que podía dejando un reloj idéntico en la Tierra y cuando volvieron compararon los dos relojes y había un desfase exactamente equivalente al predicho con las ecuaciones de Einstein. O sea, otro efecto predicho para Einstein que fue verificado en el año 1974. La distracción de la luz ocurrió solo en el año 1919, o sea, apenas cuatro años más tarde que Einstein había escrito las ecuaciones. Pero las otras, otras de las predicciones fueron mucho más complejas. Esta fue el año 1974. Esta se sabía de antes. Los planetas no giran en órbitas precisas, no son órbitas perfectas, son órbitas con una pequeña deformación que es el lado derecho. La teoría de Newton de la gravitación predice órbitas perfectas, elipses perfectas. La teoría de Einstein predice órbitas que son elipses que van precisando y las mediciones muy precisas indican que las órbitas de los planetas en torno al Sol no son elipses perfectas, son elipses de esta forma, dándole nuevamente la razón a Einstein. Otro ejemplo, si uno tiene un rayo de luz azul hacia arriba, ese rayo va a ir desviando su color hacia el color rojo. Eso también puede ser medido y eso es predicho con toda precisión también por las ecuaciones de Einstein en un efecto que se puede medir. Y finalmente, tal vez el más increíble de todo, las ondas gravitacionales, eso también lo hizo Einstein con precisión, lo hizo completo. Él predijo de que en choques violentos en el universo se tenían que producir deformaciones en la geometría de este espacio, deformaciones que tenían que viajar a la velocidad de la luz y esas deformaciones generaban desplazamientos en las distancias de los objetos. Por suerte, estos fenómenos violentos ocurren muy lejos porque si ocurrieran aquí cerca, nosotros no podríamos contar lo que ocurre muy lejos y de hecho ocurrió recién hace cuatro años atrás, finalmente se pudo medir este efecto, las desviaciones en las distancias son mil veces más pequeñas que el tamaño de un prototón. Esa es la distancia que fue necesario poder medir, o sea, es extremadamente, extremadamente pequeño. Sin embargo, se hizo con mucha decisión y el equipo que lideró LIGO y que es el instrumento que me dio esto ganó el premio Nobel de inmediato. Kipzong, uno de ellos, nos visitó el año pasado, no, yo ya borré el 2020, hace dos años atrás vino a visitar, vino a ver el eclipse en la Serena, lo llevamos a la Serena, fue un viaje alucinante, con Kipzong a ver el eclipse en la Serena. Bueno, es interesante mencionar rápidamente que hubo aplicaciones muy importantes de la relatividad que Einstein no dio y que han marcado importantísimos hitos de la física moderna. Esta foto me gusta ponerla aquí porque es como Einstein diciendo bueno, ¿y qué más querían? O sea, nada más querían que les haga todo el trabajo, que prediga absolutamente todo, porque la cantidad de trabajo que él hizo es simplemente infinita. Así que, ahí está él, déjenme tranquilo, ¿ya? Yo ya hice bastante, ahora hagan un poquito ustedes de trabajo. Bueno, él, por ejemplo, este concepto de las anisotropías simplemente da, es un cálculo sumamente complejo de las ecuaciones de Einstein y predice con mucha precisión y es muy bonito ver de qué manera en la radiación de microondas, que es una radiación que fue emitida poco después del Big Bang, poco después significa 380.000 años, pero poco después del Big Bang, esa radiación tiene una pequeña variación en la temperatura y esas pequeñas variaciones se pueden seguir con las ecuaciones de Einstein y ahí hay teorías muy bonitas que validan una vez más toda esta construcción geométrica que él hizo. Este es un gráfico en que los puntos son los valores observacionales y la curva roja es la curva teórica y ustedes ven un acuerdo ahí absolutamente impresionante. Esta es la descripción de la anisotropía. No voy a entrar en este tema porque es bien complejo, solo quiero destacar el increíble acuerdo entre teoría y experimento. Eso sí, este gráfico es cierto si uno agrega un concepto que es materia oscura y agrega energía oscura que son componentes de la materia y de la energía del universo las cuales no entendemos mucho. Voy a mencionar un poquito más sobre energía oscura más adelante. Otro hecho que Einstein no vio fue algo que fue descubierto en los años 90. En el centro de nuestra galaxia se ven estas órbitas de estrellas. Estas estrellas orbitan en torno a un punto un objeto en el centro en principio no tendrían nada errado. Los planetas orbitan en torno al Sol la Luna orbita en torno a la Tierra que sería raro ver estrellas orbitando en torno a un punto en algún lugar del universo. Esto ocurre en el centro de la galaxia. Lo extraño es que con la información de los periodos y las distancias o sea midiendo el diámetro de estas órbitas y cuánto tiempo se demuestran de una vuelta uno puede inferir la masa del objeto que está en el centro y la masa son varios millones de soles o sea hay un objeto que tiene una masa de varios millones de soles y lo notable es que es completamente oscuro no hay nada y no se ve nada bueno eso es un objeto negro los agujeros negros fue una predicción de la teoría de Einstein que Einstein no lo vio de hecho él no lo creyó porque estaba ahí pero él pensó que no que había razones físicas para excluirlos de alguna manera los agujeros negros solo voy a decir una cosa sobre ellos porque pocas veces se pone énfasis a mí me gusta poner énfasis un agujero negro es algo que atrapa todo lo atrapa todo incluso la luz pero muchas veces se pone énfasis en que es algo muy masivo ese no es el punto el punto no es que sea muy masivo puede haber un agujero negro muy pequeño de muy baja masa el punto es que el agujero negro genera una deformación en el espacio de este objeto intangible que es muy curiosa es como un túnel en un túnel en que uno entra puede entrar sin ningún problema y cuando yo entré al túnel lo que descubro y por eso hay un reloj ahí lo que descubro es que una vez que yo estoy adentro del túnel la salida o sea si yo quisiera volver hacia atrás a salir más que un túnel es una cueva más que un túnel es una cueva no tiene salida al otro lado entonces yo ingreso me doy cuenta que no hay salida por el otro lado en una cueva en la montaña una mina por ejemplo y cuando trato de salir me doy cuenta que la entrada al túnel quedó en mi pasado y ahí tengo un problema porque si quiero salir tengo que ir hacia atrás en el tiempo y eso no lo puedo hacer esa es la característica importante de un agujero negro para poder salir tengo que ir hacia atrás en el tiempo y eso es lo que la física prohíbe y esa es la razón de que nada puede escapar de un agujero negro ni siquiera la luz lo crucial no es tanto la masa sino que esta característica geométrica de que el agujero negro produce esta deformación en el espacio-tiempo muy curiosa bueno la última predicción que Einstein tampoco creyó fue la expansión quien nos convoca hoy día la expansión el universo se está expandiendo las ecuaciones se lo dijeron a Einstein clarísimo pero él por los miles de años de cosmología griega no lo creyó él hizo variaciones introdujo una constante etcétera para tratar de tener un universo estático que no se moviera y bueno él lo llamó el mayor error de mi vida años después cuando Hubble con el Lemaitrefer primero y Hubble después descubrieron que efectivamente el universo se expandía entonces entramos otra en el tema de la expansión ¿qué significa la expansión? este es un modelo muy típico de imaginarse el universo como un globo un globo que uno lo está inflando entonces eso es más o menos simple un globo se infla no tiene nada extraño que se expanda o sea no sería raro si esta fuera la forma del universo sería más o menos comprensible más o menos yo estoy de acuerdo que un globo tridimensional es un poquito más complejo pero se puede entender matemáticamente no hay ningún problema lo que se usa aquí es un parámetro que se llama A y que A determina o caracteriza el tamaño del universo en un instante dado entonces en este caso el parámetro A va creciendo a medida que transcurre el tiempo si es que el universo fuera infinito en vez de finito el problema es muy parecido yo sé que hay causa mucho problema que ¿qué significa un objeto infinito que se expande? es como muy muy raro pero una manera de entenderlo y es la manera correcta de entenderlo es que uno puede tomar un pedacito de este universo infinito tomo un pedacito le pongo dos banderas dos banderas en los extremos a ese pedacito el universo es infinito pero yo tomo un pedacito y le pongo dos banderas y a ese objeto lo sigo en el tiempo y lo que voy a observar es que ese pedacito ese trozo va creciendo porque este objeto intangible que no vemos se está expandiendo y eso es lo que ocurre entonces yo pongo dos banderas ahí el espacio se agranda no importa que sea infinito el punto es que esas dos banderas se van a ir alejando entonces entender un universo infinito que se expande no es un problema al principio no representa un conflicto de verdad el universo va a ser infinito y sigue siendo infinito va a ser siempre infinito pero si yo tomo un trozo cualquiera y lo aíslo en un instante y después yo lo miro hacia el futuro lo que voy a ver es que ese trozo va creciendo 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 bueno la pregunta entonces es la evolución de este parámetro este parámetro A es el que va midiendo el universo a medida que va creciendo pero ¿qué pasa si yo hago la correlación en la dirección opuesta? yo digo bueno el universo está creciendo eso es lo que se mide eso es lo que midió Hubble lo que midió Lemaitre y lo que hoy día los astrónomos midió con gran precisión hay que destacar a un grupo de astrónomos chilenos que midió usando técnicas de supernova fueron los primeros que usaron las técnicas de supernova Mario Muy y el equipo de Cerro Calán con varios colegas ahí involucrados midieron usando un método muy moderno que después dio lugar al discutimiento de la energía oscura este parámetro ha sido medido con mucha precisión hoy día hay discrepancias insisto hay problemas actuales que no los voy a discutir hoy día pero hay una discrepancia actual de que hay dos mediciones distintas que entregan mediciones digamos con un 10% o algo del estilo 10-15% de diferencia no es una cosa terrible pero hay un problema bueno este parámetro se mide y entonces uno puede hacer la pregunta bueno y qué pasa si yo lo mido hacia atrás si este parámetro ha estado creciendo entonces qué pasa hacia atrás y eso es lo que las ecuaciones de Einstein permiten medir porque las ecuaciones de Einstein predicen precisamente la evolución de este parámetro y esto es lo que cae en completa consistencia entre la predicción que hace las ecuaciones de Einstein con las observaciones hay una consistencia perfecta cuando uno incluye materia oscura un detalle no menor pero uno pone un contenido de materia que debe existir y se produce esta consistencia perfecta bueno esa es la ecuación que describe el parámetro A no la voy a desarrollar no se preocupen pero es una ecuación que se llama Friedman-Lemeter hoy día es una ecuación que contiene radiación materia energía oscura y esta ecuación predice permite predecir cómo evoluciona este parámetro y uno lo mira hacia el futuro y pues hacia el pasado en realidad lo mira y la evolución coincide perfectamente entre teoría y experimento el problema es que esta ecuación predice de que en el pasado este parámetro un momento en que el parámetro A fue igual a cero gráficamente eso se ve así esta es la evolución del parámetro A como fusión del tiempo y eso cruza el eje el eje vertical o perdón el eje horizontal y ahí está este es el gran conflicto todo esto funciona perfecto esto es una maravilla esta evolución esta curva esta curva los astrónomos y astrónomas lo han pero así con lujo de detalle pueden ir midiéndola y es todo maravilloso sin embargo el conflicto ocurre que la evolución de Einstein predice que esto va a cruzar acá cruzar esta línea y ahí está el problema este es el famoso bang este sería el inicio del universo el punto en que el parámetro A tenía valor cero y ese es el gran conflicto del Big Bang esto es poniendo énfasis en la parte geométrica ahora hay todo un tema que yo no voy a discutir hoy día no quiero alargarme mucho bueno de hecho debo contarles que tenía idea de justamente anoche iba a complementar esto con un poco más de este lado pero el incendio que comenté al principio me liquidó completamente la agenda así que no no pude hacerlo pero me gustaría mencionar de que junto con la parte geométrica puntamente geométrica de cómo evoluciona este objeto intangible está todo el lado físico está el lado de las partículas o sea por un lado está la geometría de este ente intangible que nos acoge pero por otro lado están las partículas y toda la física de las partículas y la física de las partículas ha progresado muchísimo muchísimo y de hecho hasta bueno pues yo lo invito a leer el libro de Weinberg de los tres primeros minutos del universo ahí hasta milésimos de segundo después del Big Bang la física ahí ya se entiende muy bien es solo al inicio 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 donde hay problemas donde la física no se entiende bien pero muy muy pronto después del Big Bang la física ya se entiende y se puede reproducir en la Tierra el LHC el famoso acelerador de partículas justamente reproduce condiciones muy cercanas al Big Bang y la teoría es perfecta funciona perfectamente bien entonces aquí este gráfico es muy famoso muy conocido un gráfico que va graficando segundos en un lado y temperaturas al otro y uno uno sabe a distintas temperaturas cómo funciona la física y existe esto se llama el modelo del Big Bang y es tremendamente exitoso en predecir con mucha precisión hasta muy cerca al Big Bang luego viene inflación hay problemas de gravitación cuántica etcétera hay muchos temas eso es justamente lo que me gustaría terminar comentando de que acá hay un acá hay un problema no menor bueno hay varios problemas no menores pero el problema básico el más importante tal vez es que cuando A vale cero cuando A tiene ese valor las ecuaciones de Einstein ya no son válidas entonces en realidad estrictamente hablando las ecuaciones de Einstein no predicen nada igual a cero lo que predicen es que A se hace muy 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 chico pero se puede hacer asintóticamente chico pero podría nunca ser cero las ecuaciones de Einstein no son válidas en ese punto porque ese punto es singular ahí las ecuaciones dejan de ser ciertas porque toda su estructura matemática se destroza que es completamente invalidada y por lo tanto extrapolar hasta ese punto no es válido entonces hay que ser muy preciso en que la expansión cósmica es una predicción robusta verificada de las ecuaciones de Einstein sin embargo la idea de que el valor este parámetro que mide el tamaño tuvo el valor cero en algún momento no es una predicción robusta en absoluto porque las ecuaciones no son válidas en ese momento entonces me gustaría mencionar que este problema ha sido analizado muchas veces existen muchas alternativas a este escenario en que A es igual a cero hay modelos cosmológicos en los cuales A nunca es cero aquí tomé uno al azar este por ejemplo en el gráfico arriba este es un modelo que uno puede construir en el cual esto depende un parámetro que puede ser positivo o negativo y en este caso el universo tiene lo que se llama un bounce un rebote es un rebote le había puesto rebote acá esto viene en un universo muy grande que se contrae 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 llega a un valor mínimo no cero no cero un valor mínimo y rebota y empieza a expandirse y nosotros viviríamos acá pero podría haber otras civilizaciones que vivían acá que ellos observaban era una contracción del universo y otra posibilidad es que el parámetro A es hacer hacia atrás en el tiempo tiene un valor muy muy chico pero no cero por tiempo infinito hacia atrás o sea siempre lo diverso por así decirlo fue muy muy chico muy muy chico muy chico muy chico y va creciendo exponencialmente lento y exponencialmente lento va aumentando su tamaño aquí casi no se ve hasta que llega a un valor crítico y ahí viene por así decirlo la explosión y empieza a expandirse como lo veríamos hoy día aquí hay una pequeña broma cuando yo pongo al azar estos modelos en un paper que ya reconocerán el autor esto quiero poner énfasis en absoluto es un modelo que yo no quiero publicitarlo como un modelo verdadero ni mucho menos porque aquí hay conflicto nosotros mismos con este colega Ferreira después nos dimos cuenta que allá había pero es problema así que no quiero dar una idea de que es una alternativa al Big Bang por ningún motivo hay que ser bien honestos al respecto pero lo que quiero poner énfasis es de que uno puede imaginarse modelos en los cuales A nunca toma el valor C bueno quisiera terminar con a ver antes de esto sí quiero comentar esto no olvidar de que el éxito de una teoría se mide por dos cosas básicamente uno porque entrega respuestas a problemas complicados una buena teoría una teoría de entrega que responde preguntas que no tenían una buena respuesta ciertamente pero también es muy importante para una teoría en mi opinión es que abra nuevas preguntas una teoría que cierre todo de cierta forma hablaría de nuestra incapacidad de seguir así una pregunta en mi opinión yo no creo que existe una teoría del todo no lo creo yo creo más bien la pregunta que nos tenemos que hacer si nuestro cerebro tiene potencia siempre tendrá potencia para poder hacer una pregunta por encima de las respuestas que pueden haber habido en el pasado esa es una visión personal mía quiero rápidamente mencionar algo muy breve sobre las complejidades que hay en todo este tema sobre en particular el mundo cuántico y la energía oscura cuando uno habla del vacío en realidad el vacío no existe no existe lo que uno puede decir no hay nada 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 eso no existe la mecánica cuántica no lo permite en el vacío lo que está ocurriendo permanentemente es que se están creando lo que se llama partículas y antepartículas esta es una partícula y una antepartícula y estas se destruyen y vuelven al vacío pero este proceso ocurre espontáneamente en todos los lugares con total permanencia y en todas partes y esto llena el universo se llama el vacío cuántico esto se representa como un círculo de hecho en mecánica cuántica como una partícula de una antepartícula ahora esto quiero solo motivar quiero que ustedes se vayan hoy día pensando en algo esto genera este hecho el vacío vacío exacto exacto no existe genera algo muy interesante voy a hacer un ejemplo de un cajón de manzanas aquí hay ocho manzanas supongamos que este cajón tiene un metro cúbico y tengo ocho manzanas y supongamos que yo agrando el cajón pero no le pongo más manzanas entonces ahora el cajón tiene cuatro metros cúbicos y voy a decir bueno tengo ocho manzanas en cuatro metros cúbicos eso me da dos manzanas por metro cúbico entonces eso es una noción bastante intuitiva yo tengo un objeto y ese objeto se expande la densidad de ese objeto va disminuyendo eso es un un proceso natural si si algo un globo el globo piensen en un globo el color rojo un globo rojo el globo cuando está desinflado es un rojo muy intenso uno dice que bonito el color oh que globo tan bonito y uno lo infla y dice ya que fome el color cuando infle el globo queda como un rosado a veces un poco fome a veces el azul también es más es más claro el efecto el azul un azul brillante casi púrpura sumamente bonito el globo desinflado y cuando uno lo infla queda como un celeste medio fome entonces es algo natural cuando algo se expande pero con el vacío eso no ocurre en el vacío las partículas y las antepartículas se crean y se destruyen en todas partes da lo mismo el tamaño de la caja la densidad de partículas del vacío es siempre la misma eso se ve perfectamente bien en la ecuación de Friedman esta que está acá esta es la ecuación que yo les mostré hace tiempo hace un rato que tenía que ver con la expansión del universo esta ecuación contiene esto se llama la densidad de radiación esto se llama la densidad de materia y esta es la densidad del vacío esta y esta disminuyen a medida que el universo se expande mientras que esta y esta acá permanece constante y esto es porque justamente es una densidad del vacío y tiene esa dosidad que da lo mismo el tamaño de la caja esa tiene siempre el mismo valor ahora el valor teórico que Weinberg por eso le hice el homenaje al principio Weinberg él como se dice se enorgullece de haber hecho la peor predicción de la historia es una broma es una ironía por supuesto pero él hizo un cálculo en que él demuestra que la predicción teórica de esta energía del vacío difiere en 120 órdenes de magnitud con el valor observado y él como en una ironía dijo yo hice la peor predicción de la historia jamás nunca podrá hacer alguien una peor predicción él que también hizo grandes predicciones absolutamente verificadas por supuesto es un tremendo conflicto y un tremendo problema de la física moderna entender la naturaleza de esa constante ese número es una constante tiene un valor y entender sus características es uno de los grandes desafíos de la física teoría bueno menciono por último nuevamente que esto no lo mencioné antes pero el bang ya sea que hubo un bounce o no o lo que sea de dos maneras cuando el universo era muy muy pequeño hasta hoy día han pasado 3,7 mil millones de años aproximadamente hay ciertas variaciones ahí un tiempo largo y es un siempre los cosmólogos siempre piensan que es un gran orgullo poder llegar a un nivel de desarrollo de la física en que uno pueda poder decir esta es la edad del universo bueno con esto termino me encantaría por supuesto si hubieran preguntas creo que Alberto las ha recogido muchas gracias muchas gracias Max por ilustrarnos estos temas muy interesantes acerca de nuestro universo una charla muy bonita doy paso a Alberto para que por favor dé algunas preguntas de los oyentes gracias José gracias Max por la presentación me sentí como estar de nuevo en el curso de relatividad hace hace más de 15 años bueno no es sorprendente hubo un montón de preguntas no sé si va a dar tiempo para todas yo tenía mis propias preguntas pero definitivamente no vamos a alcanzar a hacerlas así que voy a tratar de ser lo más justo posible la primera pregunta es una pregunta bastante buena dice los fotones que se emiten del sol u otra estrella ¿sienten la curvatura que esta misma genera? por supuesto por supuesto que sí ese es uno de los grandes cambios con respecto a la teoría de Newton de la gravitación de acuerdo a la teoría de Newton la luz no tiene materia y por lo tanto esta ecuación que Newton escribió de que la fuerza entre dos objetos la constante G por la masa de uno a la masa del otro partió por la distancia al cuadrado si uno la luz ahí no esa ecuación no entrega una fuerza por decirlo pero la ecuación de Einstein habla de geometría y todos los objetos se propagan sobre la misma geometría y por lo tanto la luz está afectada exactamente igual que cualquier objeto material excelente y si me permite agregar ese efecto es precisamente el que hace que los GPS sean tan precisos o sea si uno no toma en cuenta que exacto las ondas que uno está mandando al satélite que la tierra la gravedad de la tierra las tira para abajo o sea las afecta mejor dicho no serían tan precisos súper buen punto ese yo por ahí mencioné los GPS y vuelvo a decirlo pero efectivamente la precisión de los GPS gracias a que este efecto se entiende bien oye las preguntas no están están en orden en que las recibí así que puede que esté un poco mezclado los temas no tuve tiempo de ordenarlas por tema hay una pregunta alguien pregunta si es que en Chile existen detectores de ondas gravitacionales me imagino puede ser alguien que esté interesado en trabajar en estas cosas se necesita un poquito más de recursos que lo que nosotros tenemos para poder construir un detector de ondas gravitacionales lo que en Chile hay son los los grandes observatorios pero lo que hay que comentar acá lo que es relevante es que Chile tiene cielos muy despejados que es lo que ha dado lugar al crecimiento de la astronomía en Chile por un lado tenemos el desierto un gran espacio hay muchos espacios donde poner estos instrumentos y por otro lado porque es un desierto la atmósfera tiene particularidades muy 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 especiales que hacen las observaciones muy precisas y por lo tanto los grandes telescopios se han instalado en Chile las ondas gravitacionales atraviesan la tierra la atmósfera para las ondas gravitacionales no les significa absolutamente nada por lo tanto no hay ninguna motivación para aquellos investigadores que van a detectar ondas gravitacionales de venir a Chile por eso estos dos instrumentos que son son dos iguales idénticos para mejorar la estadística están instalados en Estados Unidos y hay otros en Italia y ahora se está construyendo en Japón si mal no me acuerdo se pueden instalar en cualquier parte tú lo puedes poner en el centro de la ciudad de hecho en principio excepto por excepto que como comenté las variaciones en las distancias que se miden ahí son mil veces más chicas que el pelotón así que tampoco es buena idea en una ciudad porque hay muchas vibraciones o en un país sísmico o en un país sísmico exacto tampoco es una buena idea en un país sísmico uno necesita mucha tranquilidad por eso están en desiertos en Estados Unidos en lugares muy tranquilos apartados los dos entonces se determina que una onda gravitacional realmente pasó cuando los dos instrumentos detectan lo mismo pese a que están a miles de kilómetros de distancia los dos detectan lo mismo entonces no fue un termómetro no fue un temblor no fue un camión pasando cerca etcétera hay que poder eliminar absolutamente todo bueno de hecho hay planes para poner uno en el espacio igual se lo saben que está eso pero el proyecto es lisa el proyecto es lisa exactamente poner espejos en el espacio eso sería pero carísimo oye pero siguiendo con esa pregunta ¿qué tendría que hacer un estudiante que quisiera trabajar en ondas gravitacionales por ejemplo un estudiante nuestro en Chile ni un problema o sea toda la formación básica que usa una persona que va a trabajar en ondas gravitacionales la realidad general que se aprende acá en Chile como en cualquier lugar del mundo absolutamente y después bueno tendrá que hacer un doctorado evidentemente especializándose en ese tema en algún lugar que puede ser aquí también hay gente trabajando en este tema no sé la ciencia es una cosa internacional no hay que pensar de que si no voy a tal universidad entonces no eso ya no existe ya no existe la universidad de youtube entre paréntesis también yo quiero darle publicidad a la universidad católica por supuesto pero hay mucha información disponible hoy día en todas partes así que hay muchas mayores facilidades que lo llevé hace 30 años atrás oye pregunta alguien si tienes alguna anécdota de la visita de Kip Thorne a Chile pero no sé si no sé si estuviste con él si yo tuve la suerte de acompañar yo he estado dos veces con Kip Thorne o sea varias veces pero quien es Kip Thorne primero ah bueno gracias Kip Thorne fue el líder bueno uno de los primeros líderes del proyecto LIGO quien midió las ondas gravitacionales y ganó el premio Nobel por ese discutimiento yo tuve la fortuna de viajar dos veces con Kip Thorne en situaciones bien espectaculares una fue a la Antártica chilena en el año 1996 cuando el Centro Estudio Científico que lidera Claudio Bumster invitó a Stephen Hawking a Chile y el la yin de la torta el viaje era un viaje a la Antártica yo trabajaba en esa época en el Centro Estudio y era postoja en esa época y otro de los invitados era Kip Thorne y había varios había varios famosos bien notables estaban Stephen Hawking y Kip Thorne yo tuve la suerte de viajar con ellos a la Antártica esa vez y luego para el eclipse reciente en la Serena Kip Thorne visitó nosotros y yo fui con él a ver el eclipse ¿alguna anécdota? te quiero pasar oye a ver ¿qué otra pregunta hay por acá? como te dije esta no está en orden así que vamos a cambiar dice si para salir de un agujero negro se debe volver atrás en el tiempo entonces la radiación de Hawking anda para atrás en el tiempo? hay preguntas aquí profundas de agujeros negros esa es una persona que ya la he oído mucho no o sea aquí está la distinción entre el mundo clásico y el mundo cuántico y de hecho tiene que ver con la creación de partículas y antipartículas que hablé antes tú puedes violar estos principios o estos principios grandes principios de la física como la conservación de energía tú la puedes violar siendo consistente con el principio de Heisenberg y eso lo que permite la radiación de Hawking así que cuando uno piensa en que nada puede escapar de un objeto negros se refiere a un objeto clásico pero cuando tú involucras la mecánica cuántica entonces efectivamente el efecto Hawking es cierto ahora hay que decir que para un objeto negro normal por ejemplo lo que se observa hoy día digamos una cosa el objeto negro del tamaño del sol la temperatura es del orden 10 a la menos 3 10 a la menos 4 Kelvin para un objeto del tamaño del sol si el objeto negro tiene un millón de masas solares que es el que está en el centro de la galaxia entonces tienes que dividir eso por un millón o sea 10 a la menos 4 Kelvin tienes que dividirlo por un millón 4 millones o sea la temperatura es bajísima muy baja excelente otra pregunta acá no sé si lo lo mencionaste en un minuto porque estaba anotando las preguntas que se hacen después una pregunta súper básica ¿qué es lo que provoca que el universo se expanda? esas son las más difíciles de hecho déjame complicártelo un poco porque la explosión inicial puede ser que se expanda pero sabemos que se expande aceleradamente entonces ¿qué es lo que hace que esa expansión? claro es que el problema es siempre la palabra que o por qué ese es el problema porque yo podría decir bueno la ecuación que yo mostré ahí yo la resuelvo y encuentra que este este número A crece en el tiempo pero eso no responde a la pregunta que se expanda aceleradamente justamente por ese término constante justamente ese término más el más sutil de todos que es el constante curiosamente el más simple que es un número nada más es el más sutil ese es el responsable de que la expansión sea acelerada que es lo que se midió en los años 90 y también se adoptó el golpe de mi novela a dos grupos pero quiero ser honestos yo sé que no estoy respondiendo a la pregunta la palabra qué o por qué son siempre palabras muy profundas lo que sabemos tenemos hacemos una descripción del fenómeno que es muy precisa tenemos una ecuación que describe precisamente la evolución del tamaño del universo y hacemos la comparación con las observaciones y se observa un acuerdo exquisito pero la pregunta no es esa la pregunta es por qué yo me voy a votar con una pregunta más para mí hay una salida hay una salida fácil a la pregunta que es que si yo tiro si yo tiro una piedra para arriba la piedra la piedra va a subir por un buen tiempo digamos que es lo mismo que pasa con los universos si los universos explotan una expansión inicial el universo se va a expandir por un buen tiempo la pregunta es qué va a pasar si va a volver a caer como la piedra o si va a seguir expandiendo y esa pregunta obviamente yo no estoy convencido que una gran expansión ah ok ok sigamos entonces porque acá hay otra pregunta que es una pregunta que creo que todos los estudiantes de física en algún minuto nos hacemos la pregunta dice las galaxias se expanden igual que lo hace el universo déjame replantearte la pregunta de esa forma en algún minuto nosotros nos vamos a deshacer porque el universo se expande y mi brazo derecho se va a expandir se va a alejar de mi brazo izquierdo o no super buena pregunta no la respuesta es no el 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 problema de escalas es difícil a veces entender las razones pero una manera de entenderlo es la siguiente pensemos en el modelo del globo el globo yo no lo va soplando el globo se agrande se agrande se agrande imaginémonos que en el globo ponemos monedas las pegamos pegamos monedas monedas de metal monedas de metal fijas varias monedas cada moneda es una galaxia entonces yo inflo el globo lo inflo lo inflo las monedas se alejan unas de otras todas se alejan pero las monedas no se agrandan y la razón de que las monedas no se agrandan es que ellas están sujetas a fuerzas muchísimo más potentes que la fuerza de este elástico que se está expandiendo entonces la moneda está sujeta a su propio su propio sistema de fuerza y se va a mantener constante lo que sigue es vivir en un espacio y se expande entonces las monedas se alejan una de otra pero van a permanecer en el tamaño que ellas tienen entonces en la escala pequeña en nuestra escala adentro de la tierra por ejemplo la tierra el sistema solar etcétera hay muchas otras interacciones que van a controlar la geometría nuestra pero la geometría en la gran escala en el espacio interestelar entre medio esa sí está sujeta a la expansión las monedas van a quedar solas eventualmente de tan separadas que van a estar eso sí las monedas se van a quedar muy solitarias eso sí oye otra pregunta dice se va creando más universo mientras se va expandiendo y si no cómo se expande qué es lo que aparece ahí cuando el universo se expande bueno distingamos el caso finito y el caso infinito el caso finito uno tiene que imaginarse un globo y el globo va creciendo y ahí hay que imaginarse esta idea como que la densidad va disminuyendo etcétera como que el globo va cambiando color a medida que uno lo va inflando va cambiando color pero eso es eso nada más en el caso del infinito un universo infinito es un poquito más difícil de imaginar pero ahí vuelvo a comentar lo que dije la expansión de algo infinito es raro uno dice cierto infinito para dónde se va a expandir no se puede expandir pero pero algo infinito yo puedo observar pongamos las dos monedas nuevamente el mismo la misma idea pongo dos monedas y las dejo ahí y lo que observo es que las monedas se empiezan a alejar una a la otra la pregunta que uno puede hacerse es decir pero si tengo dos monedas que yo las veo que se alejan una de otra ¿por qué voy a concluir que el universo se expande? o sea yo puedo estar aquí yo estoy en el campo San Joaquín y en este momento Alberto está en su casa y yo me podría ir hacia el sur hacia Concepción y Alberto se va a la Serena y nos vamos a alejar y ninguno de los dos vamos a concluir oh el espacio se está expandiendo evidentemente que no sin embargo ¿qué pasa si yo hago la siguiente observación? yo pongo todas estas monedas y las monedas se alejan unas de otras pero no doy cuenta de este hecho todas se alejan de todas todas de todas y ahí se produce un problema ahí no hay manera de entender no hay manera de entender imagínense una cama elástica con monedas que se alejan o imaginarse entonces la moneda no es que la cama elástica se está estirando sino que lo que está ocurriendo es que las monedas se están separando pero si todas se separan de todas entonces eso no lo puede representar de esa manera la única manera de representarlo es que es el espacio que está debajo el que se está expandiendo sería correcto decir que se está yo sé que esto no es quizás literal pero que se está creando espacio entre medio de las dos monedas claro es una manera de verlo es como claro es como Boyle decía que eran como bacterias que van creando espacio una bacteria que va creando espacio como cuando pone un queque en el horno que se empieza a expandir claro es como que se está creando espacio pero eso por supuesto yo no conozco ningún modelo que ponga algo de esa manera pero es un elástico que se expande claro aquí quizás hay que enfatizar que matemáticamente no hay ninguna ambigüedad en cómo se describe eso el problema es cómo lo traducimos nosotros a frase digamos cotidiana exacto aquí es donde exactamente la matemática de hecho es relativamente simple de entender no venía no correspondía empezar a hacer el desarrollo aquí pero es relativamente simple sin embargo es difícil de explicar en palabra muy simple oye otra pregunta dice el tiempo se ve afectado por la expansión acelerada ya que el espacio y el tiempo están interrelacionados cómo se pueden ver los efectos temporales en esta expansión acelerada lo que se expande es el espacio tiempo no es el espacio del tiempo es el espacio tiempo este objeto de cuatro dimensiones que fue otra de las grandes avances que Einstein empujó ese es el objeto que se expande completo eso es difícil también de entender ahí es donde la matemática ayuda mucho la formación matemática porque hay herramientas muy precisas de cómo entender eso pero lo que se expande es eso el espacio tiempo completo otra forma de decirlo es que los relojes andan a velocidad dependiendo del campo gravitacional exacto exacto el efecto que ocurre con los GPS otra pregunta dice el universo ¿qué forma tendría con lo que sabemos hasta ahora? ¿qué indican las observaciones hoy día de cuál es la forma del universo y qué tamaño tienen? curiosamente hay tres escenarios hay un concepto de densidad crítica que es la densidad de materia que hay en el universo uno cuenta por eso decirlo cuántas galaxias hay por metro cúbico y divido la materia de las galaxias por metro cúbico y voy a saber la densidad de galaxias y hay un valor crítico entonces si es que la densidad resulta ser la densidad que es medible resulta ser mayor que este valor crítico entonces lo más probable o sea de hecho con certeza el universo es cerrado es finito es como una esfera finita si el universo es menor si la densidad es menor que este valor crítico entonces el universo es abierto infinito y si es igual exactamente igual al valor crítico entonces también es abierto infinito lo notable es que las observaciones están increíblemente cercanas al valor crítico exactamente igual al valor crítico y eso lo hace muy frustrante porque podría haber sido mucho para un lado mucho para el otro lado y uno estaría tranquilo bueno claramente cerrado claramente es abierto pero las observaciones muestran que la densidad observada es muy parecida a este valor crítico y por lo tanto la duda persiste y como buen teórico eso te hace pensar que tiene que ser justo el valor crítico claro obviamente los valores críticos son los más interesantes siempre claro oye esta es la última que alcancé a anotar pero veo que en el Q&A hay bastantes más preguntas así que dependiendo de lo que digan aquí los moderadores el tiempo que hay disponible pero hay más preguntas esta es la última que tengo anotada acá dice en algún momento puede llegar que A que es esta variable que tú describiste no pueda seguir expandiéndose supongo que se refiere al minuto que existe un escenario en que este A ya deja de crecer a ver si puedes comentar sobre sobre eso ese escenario lo que se piensa hoy día es que debido a la constante cosmológica que esta densidad constante es lo que se piensa hoy día es que esto va a seguir expandiéndose para siempre eso es lo que es aceptado hoy día por la mayoría yo diría el 100% de la comunidad cosmológica y científica el universo se va a seguir expandiendo para siempre y por lo tanto A va a seguir creciendo 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 eso es lo que es lo más responsable que yo podría decir y que yo estoy seguro y el 100% de los cosmólogos va a estar de acuerdo pero la teoría permite un escenario en que este A se expande y se vuelva a contraer uno puede inventar modelos uno puede inventar modelos teóricos en los cuales A llega a un valor máximo y después se contrae y eso se llama un universo cíclico entonces se contrae se expande se contrae se expande se contrae etcétera y son muy bonitos esos modelos y yo creo que podrían responder un montón de preguntas sería como sumamente interesante pero nunca había una observación que de alguna manera los confirmo que diga que hay una cierta probabilidad que sea una sí al contrario las observaciones dicen que no es exactamente todas las observaciones apuntan en la otra dirección claro sí oye hay un montón de pregunta de pregunta hagamos la última pregunta porque en realidad hay una más una más sí ya entonces por democracia voy a hacerlo por la que está más arriba dice hay una pregunta que dice cómo se formaron las primeras galaxias pero creo que esa es más una pregunta para un astrónomo más que quizás para ti Mac no sé si quieres tal vez contar brevemente la historia al inicio al inicio el universo era extremadamente homogéneo extremadamente homogéneo era una sopa de bueno había protones neutrones se fueron creando las distintas partículas se van creando a medias se enfria el universo se van creando las distintas partículas y las moléculas vienen bastante tarde pero se van creando a medias y se van enfriando al inicio esto es muy 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 homogéneo 380 mil es muy importante ese número 380 mil años después del Big Bang esta superficie digamos este momento muy muy relevante en que la 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 radiación esta empieza como se puede decir existe una emisión bueno se dice el universo se hizo transparente lo que pasa es que esa frase es un poquito ambigua que el universo se hizo transparente pero lo que ocurre es que es una radiación que es emitida esa es la mejor manera de ponerlo es radiación que es emitida en ese momento y que nosotros la podemos observar hoy día cuando la esta se llama radiación de fondo que es emitida en ese momento ahora esa radiación es extremadamente homogénea extremadamente homogénea de hecho es un problema teórico muy grande porque uno mira en una dirección y observa esta radiación con ciertas propiedades después uno mira en la dirección contraria exactamente opuesta digamos 180 grados en la otra dirección esta viene de muy muy lejos y uno observa radiación con exactamente las mismas propiedades y eso hay un problema teórico bien complejo que no lo voy a elaborar ahora pero era un problema que pues se resolvió con un proceso que se llama inflación el punto está en que el universo incluso en ese momento a 380.000 años después del bisbano todavía era muy 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 homogéneo pero había pequeñas inhomogeneidades que es una parte en 100.000 o sea son pequeñas 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 disturbancias yo mostréis la foto de las anisotropías que lo mencioné como una de las predicciones de toda esta teoría esas pequeñas anisotropías van creciendo y a medida que el universo se sigue enfriando se sigue enfriando se enfria se enfria se enfria esas van creciendo 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 y eventualmente se empiezan a transformar en estos como pedazos de materia que empiezan a atraerse lo interesante y lo importante es que la materia siempre se atrae y entonces si surge una partícula para acá y otra para allá naturalmente se van a atraer y entonces eso va formando las galaxias es sumamente complejo hay mucha física involucrada hay mucha computación también porque es un modelo re complejo pero es bien bonito y se entiende bastante ciertamente yo no soy un experto en esa área hay muchas otras personas que podrían responder mucho mejor esas preguntas muchas gracias Max muchas gracias Alberto yo creo que es un tema que da para muchísima discusión como se demuestran las tantas preguntas que han hecho un tema muy interesante nuevamente gracias Max y también aprovecho agradecer a todos los que nos acompañaron y les esperamos al próximo tema que será sobre cómo percibir el tamaño de un átomo agradeciéndole me despido de todos ustedes muchas gracias José muchas gracias a todos por escuchar y que vengan una buena tarde gracias a todos